Entre las recomendaciones están usar protector solar de amplio espectro, aplicar bloqueador solar 30 minutos previos al salir de casa para permitirle a la piel su absorción, utilizar la crema de protección solar en abundancia y cuantas veces sea necesario con un mínimo de cada 3 horas, observar la fecha de caducidad para garantizar que la protección sea efectiva, portar ropa de algodón con manga larga en tonalidades claras para proteger la piel, utilizar sombrero de ala ancha, proteger los ojos con lentes oscuros de sol con filtro UV.